Son esos hombres asequilados por creer que entre las sombras se mueve lo que no se ve y las montañas cuentan la historia de sus victorias de todo que sabe luchar entre las hienas tu encuentro en llamas héroes y hombres en cada ciudad nos dan sus vidas sin mirar atrás locos que el mundo nunca entienderá pero el sin nombre resplandecerá se mueve pero no se ve en las tormentas nunca dejaron de brillar habrá trofeos a sus memorias en cada ciudad nos dan sus vidas sin mirar atrás pocos que el mundo jamás le deseó héroes que sueñan barrio ni no no ni 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 Gracias por ver el video. Héroes sin nombre en cada ciudad No están surgidas para conquistar Cielo y tierra sin mirada Para atrás Héroes, bestias, anonymas Se mueve pero no se ve Héroes, bestias, anonymas Héroes, bestias, anonymas Héroes, bestias, anonymas Héroes, bestias, anonymas